Toma, compa, toma, compa, carnavalero, que he rescatado de un viejo plumero. Sonido, surgido un buen platillazo y un dulce bombazo, hotelado, una caja plateado. Compases que son tan canchizo y tan marinero para partir día en el verano. Te juro que me de, con contor y hasta me transformo cuando a ti. Que canto cari, y me entra a mí una coquillita volada, brillita que parece un diri cari. Que bonito, que precioso, que dulzura y que hermoso. Y cuando me hacen sufrir, te quiero con más pasión, que a mi condena cumplir, y te pediría perdón. Que aquí me tiene otra vez, arrobao de chavales, porque ya me he dado cuenta que en esta vida perra tampoco tiene tanto vale. Que a sus madres, que a mis niños me lo molesten, o se metan con ellos. Que tengan siempre presente, que vienen protegidos por un perro viejo, por un perro viejo, por un perro viejo.